¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clásica. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi. ¡Suscríbete al canal! 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 con todo el amor del mundo para ti y bueno familia vamos a cantarles a primer de bien alegrías bien contentos y eso me dice así una buena, 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 buena más, 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 más a beber de tuyo a beber de tuyo a beber de Paracanol a beber de tuyo que los cumplan felices que los vuelva a cumplir que los siga cumpliendo hasta el año 10 que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regale ¿cómo dice? que Dios te bendiga y que cumplas muchos años hoy que estás cumpliendo años que Dios te regale vida y esa palabra de vida ahí vamos a tocar una canción que entre vos va a celebrar esta emoción su cumpleaños vamos a decirle con amor que nos felicitamos y que siga con los muchos más que la cercana tiene que cuidar que a mi parita en la vida le pasará y que los cumplan felices que estamos todos en esta reunión que los cumplan felices que estamos todos en esta reunión que los cumplan felices que llegamos aquí a compartir esta canción bendición de mamá bendición de mamá bendición de mamá bendición de papá mil felicitaciones que cumplas muchos más que el nombre que te cuide que te cuide bastante porque yo de mi parte también te cuidaré mil felicitaciones mil abrazos de la vez el abrazo para allá por favor que se escuche sí señor bueno aprovechando la oportunidad para que no se nos olvide vamos a ir con una fuertica con el mariachi por favor eso allá donde tú quieras eso tranquilo ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido? es mi niña bonita cada día más preciosa es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita donde la voy a querer mi niña bonita mi niña bonita el aplauso para ella eso y que los cumple es mi niña bonita es mi niña bonita es mi niña bonita seguimos de canciones para ti con mucho amor se parte de la mamita para que me de un abrazo porque tú eres un precioso que dice así hoy hace quince años que yo vi nacer aún hace más hermoso que amanecer llegan ramos de rosas como muestras de amor carol 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 hermosa carola carol el pesado a decir mamá sonriés sonriés sonriendo y duermen brazos de pan le regalan su cuna y mira blancas lunas que bendijo sus brazos Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la venia del eterno para ser la luz y el luminaro para ver mejor su amor. Es un ángel que ha llegado a mi ciudad, para ver mi tristeza, la felicidad, es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor, un perfume a paz, aroma a paz, aroma a paz, aroma a tiempo. Karol, preciosa Karol. No sabes una cosa, tengo algo que decir y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Karol, preciosa Karol. No sabes una cosa, no encuentro las palabras ni ver esa rima frosa, quizás con una rosa te lo pueda decir. Karol, preciosa Karol. Karol, preciosa Karol. No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón lo empieza a dejar. Karol, preciosa Karol, preciosa Karol. Sabes una cosa, me quiero un hilla hermosa y te entrego en una rosa, la�면 a la vez que puedas criar. Karol, preciosa Karol. No sabes una cosa, me quiero un hilla hermosa y te entrego en una rosa la Karol, preciosa Karol, preciosa Karol, preciosa Karol. Y les cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Ese aplauso bonito, familia Bueno, por favor, alguien que me le prenda la velita Que ya obtení su deseo de quince años Y estas son tus quince primaveras bien bonitas Para que la familia la cante conmigo Aquí en Brickett Te puedes poner de pie por favor Y diciéndolos Será tal vez tu día más deseado Una ilusión, el sueño más Amado, te sentirás una mujer y aún eres niño Y en ese día vivirás deprisa Estrenas tu juventud Por eso te temblarás a ofrecer un beso Y bailarás con ese chico que te mirará Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras bienes que le cumplí Quince flores nuevas que dieran feliz Quince primaveras Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas que la vida entera por vivir Por vivir ¿Eso? 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 ¿Eso aplauso? ¡Listo! Continuamos con bonitas canciones Sí señor La siguiente canción nos acompaña con las palmitas ¿Listo? Hoy es un lindo día Bella especial para ti Cumples quince años mi niña Pero son tan muy felices Solo te pido mi niña Y no olvides tu niñez Ni tampoco a sus abuelos Porque te vieron crecer Y si un día se enojan Y no puedes comprender Quiero que no entiendas ni ni idea Que lo hacemos por tu bien Más de quince años mi niña Palma, 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 palma No te alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos Empiezas a ser mujer Y no estás tantas cosas Que hoy me gustó niñez Pero esperabas ansiosa Ahí tú ya querías crecer Un aplauso para ella Sí señor Bueno caballeros Los quiero invitar a que me saquen a bailar a la quinceañera Por favor Que estamos celebrando sus quince hermosos añitos Y esto dice copa de champán Así que por favor ¿Quién dijo yo? Acá que caballero Me saco un mono Una copa de champán Te venimos a brindar A tus amigos y parientes Hoy no crece un año más Te venimos a cantar La canción del café En los años del sol termina Del destino siempre te sonrío Por los años que vas a cumplir Y se alargan tus años Te voy a ver también Para mí también Te voy a ir Cuando vamos a ensar nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando están replicando las doce Eso Ay, mi Karol Y el saber que no me quiere El saber que me necesita Ay, mi Karol Ay, mi Karol, mi Karol Es el hombre que yo llevo Reblamos y caballeros Pedimos la atención de Karol un momentito ¿Listo? Cruces el shot del mariachi Y los siguientes pasitos Te los vas a aprender para que vengas a bailar con nosotros ¿Listo? ¿Preparada? No pimo, no pimo Y un, dos, tres Mariachi, primera clase Y un, dos, tres Mariachi, primera clase Quiero bailar el perro Quiero bailar el au 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 El papá, el perro Quiero bailar el au 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 Si Señor Hermoso para acá Porque vas a bailar con vosotros Tres amigas que también vengan a bailar con el mariachi Listo Tres amigas Tres amigas Una mañana El restaurador Y una mañana La mañana El restaurador Y el restaurador Al impostor A ver, listo, ya están las tres Trame por favor, me vas a elegir a uno de esos mariachis para bailar El que quieras, el que quieras, el que quieras Se queda, se queda, te lo regalo para ti, tranquila Y ustedes tres, la última que me escojo a mariachi Tiene penitencia aquí en la mitad La ponemos a hacer el ocho con la cola A la una, a la dos, a la dos Te regalo ese que está por ahí Eso Así me gusta Vámonos, vámonos, mariachi de la cintura por detrás Vámonos, vámonos, mariachi de la cintura por detrás Se aprendió la fiesta Esta noche voy a beber Traen que el tamicina Esta noche dice Serrucho, serrucho, serrucho Hasta la noche voy a serrucho, serrucho, serrucho Porque soy aquella clava, clava Clac, 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 clac Clac, 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 clac Sobre su garmintero Sobre su garmintero Y yo soy su Listo, se lo prendieron Ahora les toca a ustedes a delante, abuño ¿Cómo estamos de fuerk? ¿Cómo estamos de twerk? Bien Pero mirando el brillante a los ojos Mirando el brillante a los ojos Media vuelta, media vuelta, media vuelta Con las manos en la cintura Mirando el brillante a los ojos, claro Media vuelta Y un, dos, tres Marachi, primera clase El baile del perro 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 Y todos dicen, ay, mi carol El aplauso para Karol, que se escuchen Bueno, para ti este bonito detalle de parte de tu familia, de tu mamá y de tus abuelos Con todo, todo, todo el amor del mundo Bueno, damas y caballeros, somos el mariachi juvenil primera clase También queremos informarles que ahora del mariachi estamos implementando un nuevo servicio de futicos instantáneas De pronto, si alguno se encuentra interesado, con muchísimo cariño, nos pueden preguntar en la salida Tranquilos, respondemos por un valor muy cómodo Tranquilos, preguntar, no tiene ningún precio, ¿vale? De esta manera se despide el mariachi Hasta una próxima oportunidad Y chao, chao, un aplauso para el mariachi Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como mariachi juvenil primera clase Recuerden, recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachi juvenil primera clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar